Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este programa, a este vídeo de Medicina Tradicional China, tu programa de Medicina China. Y fíjate que en este vídeo, como ves, sólo te voy a traer hoy un punto, un resonador, pero es un punto muy importante porque para algunas escuelas es el llamado punto de la longevidad. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de estimular los sistemas regenerativos del cuerpo. Eso le hace un punto muy especial. Así que vamos a ver dónde está y vamos a ver cómo trabajarlo. Primero de ello, pues es saber qué punto es, y es dentro del canal TR, triple recalentador o Sanjiao. Pues el punto 4 es este punto que vamos a ver, que también está relacionado con un cromosoma. El 4 de TR. Vamos a ver, aquí te voy a dejar la localización de este resonador para que veas dónde está exactamente. Ahora bien, ¿cómo lo tienes que trabajar? Pues te vas a ir al punto, vas a apretar, como siempre te digo, para ejercer un estímulo y vas a trabajarlo en tonificación, ¿no? Porque lo que queremos es estimularlo, que haga esa función de longevidad y de estimular todos esos sistemas regeneradores del cuerpo. Por lo tanto, ese giro que tú hagas mientras presionas, tiene que ser un giro en el sentido de las agujas del reloj o como si estuvieses apretando un tornillo en esa dirección. Lo trabajas en una mano y lo trabajas en la otra mano. Más o menos durante un minuto vas a descansar, pues 10, 15, 20 segundos y vuelves a repetirlo 3, 4, 5, 6 veces. Lo puedes trabajar también a lo largo del día y principalmente, como digo, cada día. Tiene que haber un trabajo también cada día, básicamente. Y nada más, si quieres compartir con el vídeo este, yo te lo agradecería mucho por mí y porque puedes o podemos ayudar también a mucha gente pues que quiera utilizar todo esto, ¿no? Que lo necesite. Si aún no te has suscrito al canal, pues te recomiendo que te suscribas. Estoy subiendo últimamente un vídeo cada día y no me gustaría que te perdieses ninguno. Y si quieres aprender mucha más medicina china para ti, para ayudar a tus amigos, familiares o si tienes consulta a tus clientes, pues aquí debajo del vídeo, como siempre, ya sabes que te dejo un enlace para unirte al canal. El precio es muy económico, puedes verlo pinchando el enlace. Y ahí ya de entrada tienes un curso básico con 33 vídeos y un curso avanzado con 96 vídeos. Es decir, más de 120 vídeos a tu disposición para aprender este apasionante mundo de la medicina china. Y utilizar la herramienta que llevas siempre encima que son tus dedos. Nada más, darte las gracias como siempre por estar ahí y te mando un fuerte abrazo.